No te veo como eres Yo te veo como soy En el horizonte tu vergüenza próxima Mientras una brisa recorre la pared Y te acercas con la suavidad Del mar tranquilo bajo la luna No te suelo por casualidad No se encuentra más en la inmensidad No te veo como eres Yo te veo como soy Cuando la isla está dormida Nos movemos despacio Y te acercas con la suavidad Del mar tranquilo bajo la luna No te suelo por casualidad No se encuentra más en la inmensidad No te suelo por casualidad No te suelo por casualidad No te suelo por casualidad No se encuentra más en la inmensidad Y te acercas con la suavidad Y te acercas con la suavidad No te suelo por casualidad No te suelo por casualidad Entre tormentas y nufragios Ya aprende a navegar Somos marineros La vida es como el mar Entre tormentas y nufragios Ya aprenden a navegar